llamada en la mejor aldea veamos cómo se hace este juego se parece igual a mí ah todo esto hoy estamos a morro creativo y tengo todo están armadas estamos en como en un mundo plano y yo estoy armando todo esto les gusta cómo me está quedando bueno pues a continuación voy a continuar por el día de hoy porque este mundo voy a tardar días o meses o años en armarlo y cuando lo tengan listo se los voy a representar tal como como a continuación de vídeos y les va a gustar demasiado cuando termine y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con esta enorme estatua que estaba pasando. Gracias. Gracias. Ok yo voy, ya para comer y no a ver si se... Ya, yo también hecha. Cuando termine toda esta aldea, se las voy a demostrar para un capítulo. Pero ese capítulo será un poco... será lejano. Porque debo llevar días armando esto. No se... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós y hasta luego.